de la principal, tirar para acá y... vale. Pero eso, tiene toda la pinta de que es esas dos secundarias que has dicho. Es un 1%, o sea... Como muchos son 3 las que te faltan. Vale, esto a la izquierda. O sea, si ves que se te dificulta algo concreto, pues... Pues tal, pero... O sea, porque yo sí que me pasé esto en su momento. Pero claro, un 1% es, literalmente... Eh... eso. ¿Girar aquí en serio? Sí. De todos modos, se me hace raro... Que después de haber completado todo... Voy a estornudar en cualquier momento. ¿Verdad? ¡Ahíy! ¡Para! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! Soy el mejor o peor compañero, ¿vale? ¡Corro! Si puede oírme. Es que está muy cerca. Estamos atrapados. Tú estás aquí. En nuestra casa. Y mi querido se mueve. Que alguien nos ayude. ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se está muriendo o está borracho? Gracias. Muchas gracias. Pensábamos que íbamos a morir. Lo siento. No podemos darle nada por habernos ayudado. Pero... Siempre podrá refugiarse aquí. Bastante bien. ¿Y tú? Ah, bueno. Bien. Soy gilipollas. Perdón. La costumbre. Gracias. La costumbre. Discúlpeme. Bastante bien. Bastante bien. Ah... ¿Cómo mierda? Bueno, pues esta será mi... Mi nueva casa. ¿Por qué no sé salir? Ah... ¿Cómo mierda se sale? Ah... ¿Hola? Ah, vale. Ok. Un poquito. Le voy a tener que cambiar... Las cosas. Eh... ¿Comienzas o con las habilidades de la campaña o si no te has hecho la campaña, creo que se te nivela automáticamente. Para que no tengas dificultades. Nosotros hemos hecho la campaña y luego hemos empezado el juego. En plan... El DLC. Pues entonces, si... Si has nivelado todo relativamente bien, pues... Eh... Lo tienes. Tenemos aquí uno guay. Sí. Sí. Y... Y a ti también te tengo uno guay. A ti... No te tengo ninguno guay, pero te lo creo. A ti... Tengo... Uno guay. Y a ti no te tengo ninguno guay, pero te lo creo. A mí es que el gancho me gusta Me gusta demasiado O sea, a mí todo lo que sea Darme movilidad extrema Me pone contentillo ¿En qué plataforma juegas, José? También depende mucho de la plataforma Porque el gancho, por ejemplo Con mando Se me dificultaba muchísimo Pero con teclado Y ratón Se me hace súper fácil Steam Hostia, pues En PC Se me hace Relativamente sencillo El gancho Yo es que lo jugué en su momento en consola Este juego Y el gancho con mando es Es una cosa Porque claro, no puedes ¿Sabes? Y se te desbloqueó Una nueva misión principal ¿Ya te lo dije yo? ¿Ya te lo dije yo? ¿No tendré que...? Yo me tiro, ¿eh? ¿Me tiro? ¿Hay agua? ¡Uy! ¿Es aquí abajo o qué? ¡Ah, míralo! ¡Qué hijo de puta! ¿Es aquí o qué? Me río ¿Es aquí o qué? ¡Qué hijo de puta! No, pues ya aprovecho Lo que sí ¿Y de aquí cómo sale Si no hay tres ganchos? ¿Y de aquí cómo sale sin otro gancho? ¿Hay una entrada acuática o algo? O sea, con parkour ¿Se podrá? ¿Y ahí? Ah, pues sí Eh, bueno, vale Ok Una vez que pillas cómo funciona, en verdad es súper fácil Es... Es tantearlo Eh, vale Tú estás aquí Y tú estás aquí Vale Eh, sí, claro De hecho, no solo aparecen, sino que aquí tienes nidos El DLC mola mucho O sea El DLC es un pasote Yo, en lo personal, me siento más seguro cuando voy a pata que cuando voy andando que cuando voy en coche En este juego O sea Las cosas como son ¡Ay, no! Solo que este mapa es bastante más grande y como no hay edificación Pues... ¡Qué un por culo! ¡Guarda! ¡Guarda! Vale Eh, ahora tengo que pillar... Este camino Por aquí no era Sí, no, pero el coche va más rápido El coche va más rápido Eso ya te lo puedo confirmar yo Esto es un resalto Sí Eh, pues te quedas en el sitio Como en la vida real Si te quedas sin gasolina Pues te has quedado sin gasolina Es muy raro quedarse sin gasolina O sea Yo estoy rebasando ahora Pero porque Tengo como 40 bidones Encima Tomas O sea Es muy raro quedarse sin gasolina En el DLC Porque cada dos por tres Te encuentras por el camino Una gasolinera Y entonces pues Por cada gasolinera Es... Mínimo Dos o cuatro de... De gasolina Vale Tengo que seguir la defiación del tren Así que Tengo que seguir la defiación del tren Tengo que seguir la defiación del tren Tengo que seguir la defiación del tren Tengo que seguir huyendo Tengo que seguir La defiación de los murientes No ¡SGood God! ¡S Auto! Vale. ¿Qué coño? Busca una cueva debajo del árbol muerto. Aquí hay un árbol que está muerto y aquí hay una cueva, entonces. ¿O no es tan, tan literal? Creo que no. De todos modos, aquí hemos estado ya. Y por aquí hay una cueva, literalmente. Busca una cueva. No tenía que bajar tanto. ¿O sí? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Hostia! Va, pero por ahí no era Hostia, a lo mejor el árbol muerto puto enorme Daba a sospechar Ven, yo Vale, esto es Ir aquí Que es justo con Todo lo contrario a lo que tenía que hacer En cuanto llegue aquí, girar El juego me lo ha dado El juego me lo había dado por válida Entrar ahí Que ese es el Otra secundaria, totalmente distinta No, 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 no No te pares Quiero decir, venga, vamos a repostar No, no, ahora no No, 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 no No, no Bueno Hola Bueno, ya le he perdido ese río Tírate 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 Oh, sí. No pasa nada. No. No. El mapa es grande. Este sí. Es enorme. No sabría decirte si es más grande que el de la campaña. Te voy a decir...